¿Cuándo empezó? ¿Vos naciste así? No, no, yo tenía pelo. Primero la alopecia no avisa. Cualquiera puede tener alopecia en cualquier momento, de grande, de chico. Es como si me hubieran dado un knockout en ese momento. Me miró y me dijo y anda pensando en comprarte una peluca porque te vas a quedar pelada. Puede haber algo genético, puede haber algo ambiental. No se sabe, ni los dermatólogos saben, de dónde viene esto. Hace lo que quiere, se comporta como quiere. ¿Te tuviste que afeitar o no? No, me agarré un día en un estado de crisis porque era mirarme al espejo y decir ¿Quién es este monstruo que está acá? Nos decimos todas. Era no soportar verme, no soportar bañarme. Entra dentro de las enfermedades raras. Nos conocimos todos virtualmente. Éramos un grupito chiquito. Fue muy emotivo encontrar que había otras personas en Argentina. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy vamos a hablar de un tema que no se habla mucho en los medios. Miren, ¿se acuerdan cuando Will Smith en los Oscars del 2022 le pegó a Chris Rock dos trompadas por aludir a su esposa en Hada Pinkett o Shada Pinkett en un monólogo, en un stand-up? Lo que decía era un chiste vinculado a su alopecia. Mírenlo y recordemos ese momento. Jada, te amo. G.I. Jane 2, no me esperas verlo. ¿Vale? Eso fue una buena. Ok. Estoy aquí. Uh-oh. Richard. ¡Oh, wow! ¡Wow! Will Smith se sacó la mierda de mí. ¿Qué es la alopecia? ¿Cómo se vive con ella? ¿Y qué pasa en la Argentina? Estamos para hablar sobre esto con Mariela Heller. Ella es miembro de la comunidad Vivir con Alopecia Argentina. Toda la vida no tuvo alopecia. Y ahora me va a contar su historia. Gracias y bienvenida a Border. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contenta. Venimos hablando por redes y finalmente nos encontramos. Y finalmente nos encontramos. Muy, muy contenta de estar acá. ¿Cómo es vivir con alopecia? Primero, contame, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo empezó? ¿Vos naciste así? No, no. Yo tenía pelo. Primero, la alopecia no avisa. Cualquiera puede tener alopecia. En cualquier momento. De grande, de chico. No te dice, voy a venir. Toc, toc. No, no hay. A los 47 años, fui a una dermatóloga. ¿Por qué? No por eso. Fui a una dermatóloga para tratar las manchas en la piel del sol, para ver la piel. Sí. Tres días antes de ir, me estaba peinando y veo un agujerito, pero del tamaño de una moneda de cinco centavos, que no existe. Y dije, bueno, cuando vaya a la dermatóloga le digo, debe ser, lo primero que pensé, un honguito o algo. No tenía, o sea, yo tampoco sabía qué era la alopecia. Voy a la dermatóloga. ¿Tenías mucho pelo? Tenía pelo normal. Nunca tuve. Ah, sí, sí, viste. Sí, sí. Con reflejos. Como yo, digamos. Sí. Ah, sí. Y empezamos a hablar de la piel, todo eso, y en un momento dado le digo, mirá, me pasó esto, no sé qué es. No con mucha empatía, se acercó, miró y me dijo, ah, eso es alopecia. Entonces le dije, ¿qué es eso? Entonces me dijo, bueno, escúchame, ella se tenía que ir a un viaje, no atendía por un mes, me dijo, cómprate esto y esto, que era un corticoide, que se inyectaba, me dijo, cuando vengas te lo voy a colocar, te lo voy a pinchar, te voy a pinchar ahí, y cuando me iba, que fue el primer encontronazo de descubrir que era la alopecia y que me dejó, es como si me hubieran dado un knockout en ese momento, me miró y me dijo, bueno, y andá pensando en comprarte una peluca, ¿por qué te vas a quedar pelada? Y así salí del consultorio ese primer día. ¿Y qué te pasó ese primer día? Ese primer día, cuando me fui caminando, me fui llorando y no tenía ni la posibilidad de agarrar el teléfono para escribirle al chat familiar, a contarle a mis hijas, a mi marido, porque lloraba tanto, que yo creo que no me pisó un auto, porque cruzaba llorando, no entendía qué estaba pasando, no entendía nada. Total, porque son esas cosas que uno no espera. Es interesante contar que a todos nos puede pasar cosas inesperadas en la vida, que nos pueden poner en una situación de debilidad, porque mucha gente vive sin empatía, como si nunca le pudiese pasar nada, ¿no? Y piensa que no le va a pasar nada. Claro, claro, hay gente que no le pasa nada, efectivamente, hay gente que sí, y es un random, por eso siempre proponemos esto de ser amable con el que es diferente o con el que, porque en algún momento podés estar vos en ese lugar, ¿no? Es algo muy interesante. Música lo sabés. Claro, es muy interesante lo que contás vos, hasta los 47, entonces, bien el pelo común y desde ese momento que hablaste con la doctora, encima que se te iba un mes de vacaciones, o sea, que no sabías a quién ir. A nada, no tenía idea, yo te voy a explicar lo que pasa con esto, que no me pasa a mí, ni les pasa a algunos. Te sentís en un estado de indefensión y de tal soledad que como no conoces a otro, sentís que sos la única persona en el mundo que le pasa esto. Hasta que no conoces a otro, salí de ahí y dije, ¿cómo que me voy a...? O sea, era un agujerito. Esto tiene una velocidad que... ¿En cuánto tiempo te quedaste pelada? ¿Te podés quedar pelada en un día? Como le ha pasado a gente, te podés quedar... No me quedé pelada completamente. Pero ese mes, lo que había sido un agujerito, cuando llegué ya eran tres agujerotes. ¿Cuándo llegaste a tu casa? No, cuando llegué a la médica de nuevo. Cuando llegué a mi casa, lloraba y lloraba y lloraba. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Empezaste a buscar qué es la alopecia o empezaste a buscar gente con alopecia? No, primero empecé a buscar qué era la alopecia, qué es lo que me estaba pasando. ¿Qué es? La alopecia, que es la que tengo yo, porque hay muchas alopecías. La alopecia que tengo yo es una enfermedad autoinmune. Como cualquier enfermedad autoinmune que... ¿Se provoca por el estrés? A ver, no. El estrés sería... Un disparador. Un disparador. Puede haber algo genético, puede haber algo ambiental. No se sabe, ni los dermatólogos saben de dónde viene esto. Hace lo que quiere, se comporta como quiere. Hay gente que le queda en ariata. Por eso digo, vamos a hablar de... ¿Qué es in ariata? En ariata. Vamos a hablar... Decimos los tipos de alopecia. Exacto. Dentro de lo que son autoinmunes. Cuando empecé yo, ariata son agujeritos. Sí. Entonces, hay gente que puede tener uno, dos, tres agujeritos, trata los agujeritos, crecen y listo. Hay gente que mejora, hace un tratamiento, va curando esos agujeritos y aparecen otros agujeritos en otro lado. Y hasta ahí. Y así va viviendo por la vida con agujeritos. Después existe la alopecia total, que ya toma todo lo que es cabeza y después existe en lo que es gravedad, sin hablar de algo grave. Lo que es la alopecia universal, que es la mía donde perdés todo el vello corporal. Y cuando hablamos de todo el vello corporal, hablamos de cejas, pestañas... ¿Pestañas? Claro, yo no tengo nada. Ni cejas, esto es un microbladín, ni pestañas, ni las cilias que están en la nariz, que nos protegen de que no ingresen virus, bacterias. En los oídos también tenemos pelitos. Tampoco tenés los pelitos. En el vello corporal, todo... A ver... Todo está para protegernos de la vida. Exacto. La gente piensa que las pestañas son para pintarse y las cejas son para maquillarse. No, no. Todo está para protegernos de algo. ¿Qué tipo de contra o de consecuencia te trae no tener pestañas? Me quedé con eso porque yo también tengo un autoinmune, como te contaba recién, en los ojos. Y los tengo siempre muy sensibles, colorados, un montón de cosas. Entonces, ¿qué consecuencias te trae? La pestaña cumple la función de proteger al ojo de que te ingresen polvo, polen, bichos, cualquier cosa. Al no tener pestañas, no tenés la protección. ¿Qué te contesta la gente? Y ponete pestañas postizas. Muy lindo. Vos te podés poner pestañas postizas. Porque tenés dónde agarrarte. Primero que no tenés dónde agarrarte. La podés poner, pero la pestaña postiza va a cumplir la función de estética. Claro, obviamente. No te va a proteger el ojo. Aparte es incómodo, hay nada que ver. Después se produce fotosensibilidad en la vista. Yo ya tenía ojo seco. Se produce también una mayor inflamación porque el ojo está más expuesto. Bueno, esas son algunas de las consecuencias. Algunas de las consecuencias. Entonces, ¿cuántos años hace de estos 47? Y voy a cumplir 57. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, muy bien. Te mantenés realmente muy bien. Pensé que tenías mucho menos. O sea, 10 años. Y casi 10 años, sí. Bueno, ¿qué etapas viviste en estos 10 años? Primero, este pianazo en la cabeza, este shock, este llanto que te duró cuánto tiempo. ¿Y hasta cuándo te diste cuenta que armar comunidad sumaba? Bueno, primero entré, volví a esta médica porque no conocía a otra médica. Claro, una divina. Pero bueno, aquí había, sí. Pero volví, empecé un tratamiento con inmunosu... No, no. Primero empecé con corticoides locales. Yo tengo hipertensión, por lo tanto no puedo tomar corticoides orales. ¿Eso te hinchaba? No, 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 no. Son pinchazos en la cabeza. Sí, ya sé. Pero digo, en el cuerpo no te hace otra cosa. No, lo que sí decidió fue inmunosuprimirme. En ese momento, como tampoco sabía de qué se trataba, lo consulté con el cardiólogo que me atendía e hice una interconsulta con el equipo de dermatología del Hospital Subisarreta. Ah, mirá. Que decidieron lo mismo. En esa época se utilizaba el metotrexato, que es un inmunosupresor, para calmar el sistema autoinmune, no, el sistema inmunológico, entonces, porque lo que produce es una gran inflamación. Es lo mismo que me querían dar a mí, el metotrexato. Exacto. Yo tuve tres años con metotrexato. ¿Y cómo estuviste con eso? Pasándola muy mal. ¿Por qué? No, gracias a Dios, no me afectó. Cada tres meses me hacían análisis, pero vivía con el... Bueno, con el ametroclopramida. Que te daba ganas de vomitar. Totalmente, constantemente. Constantemente no lo toleraba. A mí cualquier cosa me da ganas, me imagino lo que debe ser eso. Bueno, y... O sea, tenías problemas gástricos. Gástricos, terribles. Terribles. Yo había tenido ya un problema gástrico. A ver, lo que no hablamos, lo que no ponemos en palabras, el cuerpo se encarga... De decirlo. De decirlo. Esto me fue saltando con terapia después. Esto empezó en el 17. Yo en el 2014 tuve una gastritis erosiva sangrante. Y un clínico me preguntó qué me estaba pasando. Y bueno, me quedé anémica. ¿Te quedaste anémica? Me quedé anémica. Todo eso se recuperó. No le di bolilla. Hice todos los estudios. Hice todo. No hice en ese momento terapia. Hice toda la vida terapia. Cuando me pasó esto, mis hijas me dijeron, mamá, necesitas ayuda. Entonces pedí ayuda terapéutica. Pedí, empecé. Empecé con terapia para hablar de este tema porque no tenía con quién hablar. Claro. Nadie sabía nada. A mi alrededor nadie conocía nada. Y cuando te empezaste, cuando volviste a la médica, te empezaron a tratar con metodoterexato. ¿El síntoma siguió? ¿Se siguió cayendo el pelo? Obvio. ¿Y para qué te daban el metodoterexato? Y se suponía para calmar el sistema inmunológico para que no se caiga tanto. Cuando la doctora vio que esto se le iba de las manos, porque esta es una subespecialidad dentro de la dermatología que se llama tricología. Que sí o sí te tienen que atender un dermatólogo-tricólogo. Claro. Exactamente. De cada caso hay un... Y tiene que ser un dermatólogo. Tiene que ser un dermatólogo porque, vamos a decir la verdad, hay mucho chanterío y hay muchos que hacen un cursito de tricología y te quieren vender... Cualquier cosa. Cualquier cosa. Bien. Entonces, cuando lograste ir a un experto en esto, un dermatólogo... ¿Cómo se llama? Tricólogo. Tricólogo. Por si alguien nos está escuchando y le está pasando a él o a algún familiar, un dermatólogo-tricólogo... Sí. Que sacó... Esta misma doctora me derivó a una persona... Bueno... Para eso ya te habían metido todo el metotrexato en el cuerpo. Sí, sí. Yo estaba con el metotrexato por eso te digo tres años. Sin drama. Sin drama, sí. Más minoxidil, más... Corticol. No, corticoide local. Local. O sea, por pinchazos. Bueno, terminé... Ya cuando vio que no podía más, que hice una interconsulta, terminé con otra dermatóloga-tricóloga y empecé un tratamiento donde era con todo y por todos lados. Era, ¿entendés? Atacamos por acá, por acá, por allá y lo primero que apareció fue yo te voy a sacar adelante. ¿Qué significa una vez que ya perdiste todo el cuerpo sacarte adelante? ¿Qué otras cosas...? No había perdido todo el pelo. No había perdido todo el pelo. Tenía pelo. En algunas partes de la cabeza tenía pelo todavía. El tema es... A ver... Todas las autoinmunes no tienen cura. Claro. Sí. Hay tratamientos que acompañan, que atenúan, que evitan los brotes, pero cura no hay para los autoinmunes. Entonces, hablando de alopecia, lo que no te dicen es eso. Que no hay cura. Incluso hoy hay tratamientos nuevos que se llaman anti-jack, son tratamientos biológicos que se están utilizando en adultos y ya se están haciendo protocolos también en niños. Acá en Argentina. Cuando vos entrás a un protocolo, a vos te pueden dar el remedio o te pueden dar un placebo. Vos no lo sabés. Sí, sí, porque es un... Se llaman doble ciego estudios para ver si efectivamente hace efecto sin que la persona sepa que está siendo sometida a determinado. Yo hice notas con dermatólogos. Mientras vos tomés la medicación, igualmente esto tiene todo un estudio. Sí, es un proceso. Es un proceso. Está en investigación. Exacto. Está en periodo de investigación. Pero volvamos a tu historia. Yo no llegué a eso. No llegaste a eso. No. Te dieron otro tipo de cóctel, digamos, de medicación con esta médica que era experta y igual avanzó. Igual avanzó. Porque tenés la que es, que avanza, digamos. Universal se llama. Sí, porque mí avanzó. Claro. Porque yo no estaba bien y el mismo clínico que me había atendido cuando tuve la gastritis, la médica, la dermatóloga me dijo hay que hacer estudios clínicos por todo el tema del metotrexato y ver cómo estaba. Sí, sí, hay que controlarlo. Y ahí el clínico me dijo estás entrando en una depresión. Entonces no alcanza la psicoterapia, no alcanza. Entonces empecé a tratarme con un psiquiatra. Claro. Sin temor, lo digo. Total. Porque la gente piensa, le tiene terror. No, no, no. Es parte de un tratamiento. O sea, hay... Sí, estamos hablando... Estamos hablando... No, y las autoinmunes al tener que ver en general o al dispararse por cuestiones de estrés o de depresión, bueno, muy posiblemente vengan acompañadas de un tratamiento para el autoinmune en sí y otro para reforzar y mejorar lo anímico. Exacto. Es así. Y para poder trabajar incluso en terapia necesitas estar estabilizada. Tal cual. Y si no lo haces es muy difícil porque por ahí no podés ni hablar. Totalmente. Y bueno, empecé y empecé a la par las dos cosas y eso me fue ayudando muchísimo. A su vez, el tratamiento fue... O sea, los tratamientos porque hice todo lo que en ese momento estaba, hice. Fueron dando resultados hasta que diciembre del 2019 empezó a aparecer una plaquita estando en tratamiento. Empezó... Me había crecido y un ochenta y pico por ciento del pelo pero empezó a aparecer una plaquita y me dijo que no pasaba nada que seguíamos con el tratamiento. En enero siguió la plaquita. Plaquita que es un... Un agujerito. Otra, sí. En febrero había otra y en marzo empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia y... estuvimos adentro y bueno... Te quedaste pelada. Empecé a pelarme. Pero bueno, no me pasó a mí sola. Ese mismo día que tuvimos que quedarnos adentro tuve que sacrificar a mi perrita de catorce años y mi mamá que estaba en un geriátrico los aislaron también. Así que bueno, hubo que... Te pasó por encima todo lo que venía un poco cerca de... Exacto, exacto. En ese momento no podía... O sea, podía hacer el tratamiento seguir con las pastillas de minoxidil pero todo el resto de los tratamientos no podía hacerlos. y todo lo que implicaba esta pandemia lo que implicó a todos... Sí, psicológicamente. Claro, exacto. Seguía, gracias a Dios, seguía con la medicación pero igual tuve que subir la medicación. Y la medicación que tomaste posteriormente te... digamos que es la medicación mejor que vos encontraste para este tipo de... Estás hablando de la parte psiquiátrica. No, no. De la medicación que te dio la persona dermatóloga en... Tricóloga. Tricóloga. Esa, te generó efectos adversos, la llevaste mejor que el metotrexato. El metotrexato cuando empezó la pandemia me lo sacaron porque era un riesgo. Sí. A ver, normalmente la gente que utiliza el minoxidil la dosis es 2,5 y he llegado a escuchar que han tomado hasta 5 miligramos o al 5%. ¿Es un antibiótico? No, es un... Antiguamente se utilizaba para la hipertensión. Le descubrieron como efecto secundario que ayudaba a crecer el pelo. como yo estaba tratada por una hipertensión y aprovechando la situación llegué a tomar 14 miligramos. Un montón. Sí. No, entonces, ¿qué pasaba? Se me juntaba con las pastillas de la presión y mi presión se iba al tacho. me iba... ¿Vos entonces después tuviste que después de la pandemia o durante la pandemia ya abrazar, digamos, de alguna manera la alopecina? Durante la pandemia adaptarte. Te voy a explicar. Yo nunca pensé en afeitarme la cabeza porque no conocía a otros. Empecé a tener ganas de saber, a entender, a ver, ¿qué pasa? No puedo ser la única en el mundo que le pasa a esto. Y lo primero que hice, bueno, duele. El cuero cabelludo duele porque hay una inflamación. Entonces, dentro de lo que son las alopecías yo no tengo lo que se llama cicatrizal. La cicatrizal tapa el poro y no crece más. Que esa es una de las alopecías de la que no te hablé que se llama fibrosante frontal que es toma la parte de acá y toda esa parte si no lo atacás a tiempo no crece más. Si me mirás con una lupa vas a ver los pelitos en mi cabeza están pero no crecen están están y quedan así. Y bueno, entonces, ¿te tuviste que afeitar o no? No, agarré un día en un estado de crisis porque era mirarme al espejo y decir ¿quién es este monstruo que está acá? Nos decimos todas. Era no soportar verme no soportar bañarme porque bañarte implicaba lavarte la cabeza y se te caía a pedazos. ¿Cómo le pasa a la gente que hace quimioterapia? Sí. Que le preocupa muchísimo el tema del pelo. Claro. Y agarré una tijera un día primero le dije a mi hija que me corte los pocos pelos que quedaban por acá y un día agarré la tijera y me di tijeretazos y me dejé tijeretazos. Ni siquiera pensé en afeitarme. En julio me dieron un permiso para poder ver a la dermatóloga. ¿Viste que nos daban permisos para poder circular? Para ir a un lugar específico. Exacto. Que tenía que ser con una orden médica. Exacto. Recibí tanto maltrato. No voy a decir la profesional, pero recibí tantos gritos por lo que hice. ¿Por ir? Por cortarme el pelo, por cortarme así. Y me fui mal de ahí. Obvio. Mal. Es muy importante esto de cómo los médicos dicen los diagnósticos. Si un médico te dice el diagnóstico primero o agresivamente sin ningún tipo de empatía, segundo como si fuese que se te está por acabar el mundo diciendo no, tenés esto. Es tan importante la comunicación y la empatía. Entender que vos tenés adelante tuyo una persona que está pasando algo que la está sufriendo y por más profesional y títulos que tengas, si no dedicaste a otra cosa, si lo que quieras, tenés que ponerte en ser humano y pensar que tenés enfrente un ser humano que la está pasando mal. Entonces, vos ahí estabas con el pelo cortado todo mal, fuiste, volviste hecha bolsa, era plena pandemia. Me dijo que no estaba respondiendo a nada y que... Y que era culpa tuya, por favor. Más o menos, más o menos. Me dijo, vamos a ver si en septiembre nos podemos ver. En agosto, fines de julio, agosto, más o menos, me comuniqué con Apelo, que es la comunidad de Barcelona por Instagram o por redes sociales. Y me dijeron que había una persona de Argentina que había estado visitando Barcelona, que las había conocido y que tenía ganas de replicar en Argentina el grupo, la comunidad que ahora se llama Vivir con Alopecia Argentina. Exacto. Te contactaste con ella y ahí se pusieron un poco en marcha. Me contacté con ella, eran cuatro o cinco, nos conocimos todos virtualmente, éramos un grupito chiquito, fue muy emotivo encontrar que había otras personas en Argentina, te estoy hablando una en Pergamino, otra en Coronel Pringles, otra acá, otra en otro lugar de Argentina y así... No, me da mucha... me haces generar muchos recuerdos porque durante la pandemia, claro, me pasó lo mismo con el autismo de mi hijo y estaba todos los días chateando y hablando incluso por teléfono con gente de otros países de todo el país, dándonos ánimo, diciéndonos cómo rebuscarnos las sin terapeutas y generando esta comunidad que en mi caso se llama Chat de Mamis, pero digo, ese momento en el que estábamos todos encerrados y que teníamos que sobrevivirnos, teníamos que salir adelante y la manera fue en muchos de nuestros casos encontrar comunidades, armar comunidades, armar comunidades, armar comunidades, la comunidad de alopecia, vos cuando prendiste ese zoom, vos tenías los pelos todos mal cortados, no, yo ya no tenía casi pelo, no tenía casi pelo, y viste a las otras igual, fue, sí, fue, acá está, llorábamos, llorábamos, éramos poquitas y todas llorábamos, porque nos veíamos y era, ¿entendés? no estoy sola, tal cual, hay otra que le pasa lo mismo que a mí y aparte ahí empezás como a necesitar hablar solo con esa gente porque eso, todo el resto es como que no, no entiende cuál es él, no, no te hagas problema, estás linda igual, nadie entiende bien de qué se trata. Otros estaban pensando que no se podían teñir las canas, claro, tal cual, y yo me estaba quedando pelada de nuevo, pelada, porque ya no me había quedado pelada completamente, claro, mi marido siempre dice que estábamos llegando a la orilla y de golpe nos hundimos, o sea, estábamos llegando y eso fue cuando el tratamiento te estaba dando resultado y de pronto se dio todo vuelta, se dio todo vuelta y vino la pandemia y vino la pandemia y vino esta alopecia universal, claro, te agarró de la, digamos, la peor o la más, claro, exacto, a mí nunca me volvió a crecer y yo nunca volví a hacer tratamiento, ah, mirá, cuando en agosto empecé a hablar con estas chicas, empezamos a comunicarnos por chat, por videollamadas, inmediatamente algo se activó en mí que había dos fundadoras que armaron el grupo original y yo necesité hacer cosas, necesité visibilizar, visibilizar, empezar a conectar y hice mi primera entrevista con un psicólogo de Mar del Plata ya en mayo del 21, pero empecé a generar material. Instagram, como hacíamos todos, o sea, tipo los vivos de Instagram en la pandemia hablando de estos temas. Exacto, yo en abril tuve COVID, yo en pandemia perdí a mi mamá y a mi hermana de COVID y tuve un COVID de los feos y yo creo que le rogué a los médicos que no me internaran, no sé, no me internaron de milagro. Estuve un mes con una neumonía bilateral y dije, yo tengo que salir de esta, no sé, la fuerza. ¿Qué te enseñó todo esto? Me enseñó a ser una mejor persona, me enseñó a no mirarme para adentro, o sea, a mirarme para adentro pero desde otro lado, a ver que la belleza viene de adentro, a entender que a todos nos pasan cosas, que nadie está libre de nada. A desromantizar la vida de los demás, ¿no? Totalmente, a valorar, a valorar la vida y ¿vos sentís que dejaste de hacer problema, hacerte problema por pavadas que antes te ocupaban la mente? Sí, entendí que empecé a valorarme yo primero. Sí. Yo sentía que no, que mi autoestima estaba por el piso. ¿Eso cuando tenías pelo? Cuando tenía pelo. Sí, cuando tenía pelo y a partir de esto, no sé, me surgió una líder que no sabía que existía y en un momento y en un momento dado las personas que fundaron esto, bueno, no pudieron seguir adelante con esto y dijeron, bueno, hasta acá llegamos y yo dije, no, no, porque detrás de esto hay un montón de gente. es muy importante que contar que la comunidad vivir con alopecia argentina este sábado, o sea, el sábado de esta semana en Juan B. Justo y Avenida Santa Fe, Avenida Santa Fe, es decir, ahí en Pacífico sería, no en la bajada, van a hacer una caminata para visibilizar la alopecia. Es importante para todas las personas que tengan, para quienes tengan parientes, para que estén pasando situaciones de sentirse solos, de estar angustiados, juntarse, verse, unirse, caminar juntos, es sanador, es el principio de todo, o sea, cuando uno tiene que abrazar un diagnóstico y seguir adelante con él porque la vida sigue, lo más importante es tener al lado a alguien que te diga, yo también estoy acá. Es ese abrazo. ¿A qué hora es? A las 11 de la mañana. Es todo fácil. Vamos a ir caminando para el Rosedal. Es todo fácil, miren. Lo ideal sería que vengan, los que quieran venir que vengan con alguna remera azul o blanca, que no vengan de colores porque así nos identificamos. Remeras azules o blancas. Puede ser gente que tenga, que no tenga o que solamente quiera apoyar. Que quieran acompañar, no importa. Total, es una caminata muy alegre porque es un recorrido divino hasta el Rosedal desde esa intersección Juan B. Justo y Avenida Santa Fe ya tienen el permiso de la ciudad. No hace falta permiso, no vamos a cortar nada, ya hicimos todo. Perfecto. Y van ahí a juntarse para seguir haciendo crecer la comunidad. Sí, y contarle a la gente y contarle a la gente que pueda ver que no estamos enfermos. Claro, ¿qué cosa te pasa con el afuera, con la mirada del otro? Y a mí ya nada, me pasa, me pasa, pero puedo soportarlo y hasta reírme. Pero no le pasa todo esto. Yo te voy a explicar, a los hombres también les pasa y también la sufren. La diferencia es que para la sociedad es el pelado sexy. Sí. Los chicos que pasan esto no la pasan bien. Sí. Porque hay niños, esto puede pasar a cualquier edad. Tenemos niños, adolescentes y jóvenes de treinta y pico, cuarenta y pico, en general, recién ahora están entrando al grupo hombres, que les cuesta mucho hablar. Pero las mujeres las confunden, a mí no me pasó nunca, pero sí pasa, las confunden con hombres. Sí. Sí me pasó que en el colectivo se me corran o que me miren raro. Sí. Se te corran del lado. Sí, o que me miren raro. Normalmente yo me saco el sombrero cuando, ahora que hace frío, cuando esté frío, bueno, subo con un sombrero y un gorrito y yo me lo saco. Y vos ves las caras. Sí. Aparte que la gente esa que no te deja de mirar, ¿viste? Como que ve algo raro y te clava la mirada así. Sí, y aparte, a ver... Yo les clavo la mirada así cuando miran a mi gorro. Vos entendés que tenemos que hacer una reunión para encontrarnos. Cuando hacemos encuentros tenemos que armar el encuentro porque esta es una enfermedad poco frecuente y es un 2%. Claro. Entra dentro de las enfermedades raras. Entonces, también hay una ley que ampara todas las enfermedades raras, que es la ley 26.689 que debería cubrir los tratamientos. ¿Y no los cubre? ¿No los cubre? No, no es que no cubre lo de la alopecia. Es todo, hay que hacer recursos y amparo. El nuevo tratamiento, los nuevos tratamientos que son los biológicos, recién estuve mirando antes de venir, el que es para adultos, que en realidad está aprobado para artritis reumatoidea y para otras enfermedades. Sí, es el que me dijeron a mí que tenía que tomar, el de artritis reumatoidea. Reumatoidea, exacto. Se puede lograr, se puede lograr... Que te lo cubran. Hay gente que le han cubierto, hay gente que le han cubierto una parte. Cada cajita, el tratamiento, las pastillas, tienen 28 pastillas y valen, estuve mirando hoy, 2 millones 915 mil pesos. ¿Quién puede pagar si no te lo cubren para 28 días? Esto es de por vida. Es de por vida. O sea, ¿cuánto tenés que ganar? O sea, no es viable. ¿Alguna vez pensaste en ponerte peluca? Tengo una peluca hermosa que me regalaron mis hijas y la uso en eventos especiales cuando tengo ganas. Pero me pasa... Que no tenés muchas ganas. Que no tengo muchas ganas. Me cuesta mucho soportarla. De chica me molestaba soportarla. En mi época nos hacían ir con colitas y vinchales. Ah, sí. No te gustaba... Me dolía la cabeza. Y yo me miro al espejo y hoy... Y no sos vos. Hoy me gusta la persona que veo. Claro. Entonces, cuando tengo ganas me la pongo y si no, me pongo un pañuelo y si no, me pongo un turbante o me pongo lo que quiero o algo así. Tal cual. Tal cual. Pero cada uno puede hacer lo que quiera. Totalmente. Porque pasa por eso. También las pelucas son carísimas. ¿Y qué pasa? Me está pasando ahora, en este momento, tengo una persona de Mendoza que no puede comprarse una peluca. Así como ella, hay miles. Y hay bancos de pelucas solidarias. Pero para la gente que tiene quimioterapia. Claro. La gente tiene que devolverla. Sí. A veces no la devuelven. Entonces, cuesta muy caro. La gente que lo hace, que son voluntariados, ¿sí? Para hacer las pelucas solidarias. No tienen. Cuesta muy caro el pelo. En algún momento vamos a hacer una campaña para generar esto, que la gente que se corte el pelo pueda donar pelo. O peluquerías. Sí. Para hacer pelucas para la OPECIA. Porque esas no se devuelven. Tal cual. Porque no, vos no podés. No es que es el proceso de la quimioterapia y después pasó. Y te crece tu pelo. Por ahí no te crece nunca. Bueno, hay mucho por hacer por lo que veo. Hay que hacer cumplir la ley de enfermedades raras. algo que te quiero contar. Sí. Que eso te va a gustar. Junto al grupo Las Magdalenas de Música para las Infancias. Sí. Y con una letra que escribí un mes después que nació mi nieto. Sí. Hicimos una canción que se llama Quiero ser como soy. Ay, qué linda. Y que habla de la OPECIA. Y que la canción es hermosa, es la primera canción infantil. Acá en Argentina no hay nada. en español y se compartió, está en Spotify. ¿La pueden buscar en Spotify? La pueden buscar. Es del grupo Las Magdalenas. No te digo porque si cantamos algo seguro nos lo levantan de YouTube, ¿no? No, no, no. No la vamos a cantar pero que la busquen. Que la busquen. ¿Vos sabés cantar entonces bien? No, no, no voy a cantar yo. Ah, vos la escribiste. Sí, yo escribí la letra y hubo una colaboración de ellas. Fue un proyecto. Bueno, buenísimo. que vas haciendo. Así que es una... Sí, sí. Todo en movimiento, ¿no? La vida sigue rodando. La vida sigue rodando y acompañando a los papás que es lo que más difícil como mamá lo sabés. Claro. Lo que cuesta como papás. Claro, porque tenés una cosa que te duele a vos otra cosa que le duele a tu hijo. Exacto, exacto. Así que... Bueno, te veo muy entera, te veo muy contenta, entusiasmada y con muchos proyectos, ¿eh? Con muchos proyectos. Vamos a repasar que estamos reclamando que se cumpla la ley de enfermedades raras que establece que se deben cubrir los tratamientos para todas estas enfermedades que son carísimas. Por un lado, que el sábado a las 11 de la mañana en Juan B. Justo y Santa Fe las esperan las... El sábado 28, vamos a decir bien. Sí, ahora. Este sábado. Es el sábado próximo. Cuando salga esta nota es el sábado siguiente próximo. No más adelante. Sábado 28 de septiembre. Que vengan. Que vengan a acompañarnos. Todos que vayan a acompañarlas y de esa esquina caminando al Rosedal seguramente va a ser un día hermoso para visibilizar también para los medios, que pueden cubrir los sábados a la mañana y pocas noticias, pero hay noticias lindas lindas para cubrir. Exacto. ¿Y cómo puede contactarse la gente que quiere unirse a la comunidad? A través de la cuenta de Instagram. De Instagram. Sí, arroba vivirconalopecia.argentina Solo con el punto en Argentina. Arroba vivirconalopecia.argentina Punto Argentina. Sí, ahí me escriben por privado y se suman. Se suman, hablamos, charlamos, tratamos de... Y nos abrazamos un poco. nos abrazamos un poco. A mí me gusta la palabra papachar. Papachar, tal cual. Sí, un poquito porque... Eso es lo que se necesita. Sí, se necesita sentirse menos solo. Tal cual. Encontrar a alguien que sea amable, empático, y que te diga, vení, que estamos en la misma y vamos por acá. Y los encuentros son hermosos. Exacto. Son hermosos porque nos divertimos. Claro, claro, claro. Ya después en un punto te hay que tomar un poco en joda porque... Y sí, porque aprendemos... A reírse y a vivir con esto. Pero es un duelo. Primero es un duelo y después es abrazar la vida que tenés y ya... Exacto. Digamos... Exacto. Y acompañar al que la está pasando más difícil. Porque no todos pueden abrazarlo esto. Totalmente. Hay gente que no puede. Entonces es poner el que puede, el que tiene más fuerza, acompañar. Totalmente. Es una cuestión de personalidad y la personalidad, viste, como el que tiene una personalidad lo toma de una manera, otro de otra y eso no se elige. No se elige. Te toca, es tu forma de ser y el que le cuesta lo va a ver de una manera y bueno. Mariana, ¿qué le dirías a alguna persona que se está viendo y que está empezando con este proceso en esa cámara? ¿Qué mensaje le darías? Bueno, primero le diría que se comunique con la cuenta, que no está solo, no está sola o a los padres, que somos una comunicación una comunidad hermosa para acompañarlos, que puede pasarle a cualquiera y que lo importante es pedir ayuda, pedir ayuda profesional, pedir ayuda psicológica, pedir ayuda a este grupo que cada día va creciendo más y que acompañamos también a Uruguay, a Paraguay, a Chile y que estamos y que no están solos. Eso es fundamental, no están solos. Muchísimas gracias, Mariana, sos hermosa. Gracias por venir a Border. Nos están bien. Si les gustó este material y piensan que alguien puede servirle, compártanlo, denle like, suscríbanse a Border y activen las notificaciones para ver todo lo que vamos subiendo en el canal. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!